Así es, en aquel momento se hizo una nota respecto de lo que vamos a ver en imágenes, ¿verdad? Es la huaca Melgarejo, en La Molina. En esa oportunidad los vecinos nos contactaron porque se encontraba en estado de abandono, hace cuatro años, como bien lo recuerdas, Claudia. Y ahora tenemos una nueva gestión, hay un nuevo alcalde, y nada ha cambiado, nada ha cambiado. Ahora está ahí nuestra compañera Tiffany Tipiani. Cuatro años han pasado, así que Tiffany Tipiani, a esta hora del día, ¿en qué punto exacto de la huaca Tiffany? Vamos contigo. Así es, compañeras, ¿qué tal? Buenos días y también a los amigos televidentes. Al costado de la avenida Fontana hay un parque, pero al costado de ese parque se ubica esta huaca, tan bella, tan linda, que es Melgarejo. Una huaca que es acceso libre para los vecinos y para cualquier ciudadano para que visite, y por ende debe cuidarlo, pero lamentablemente esto no se ve aquí. Estamos bajando justamente en una parte donde en esos años, en la cultura Aishma, esto debió ser, digamos, como especie de habitaciones, ¿no? Pero miren ustedes acá, todas las paredes de este patrimonio cultural están repletos de graffiti, ¿no? Y ustedes saben que para sacar obviamente esto no es agarrar y, digamos, tallar. No, porque ese es patrimonio, lo difícil que deben salir estas pinturas, ¿no? Tiene que usarte hímicos especiales. Las cajas de la noche, aprovechen que por aquí nadie los puede observar porque es oscuro. Continúan las pintas acá y lo peor de todo es que hemos encontrado esto. Estas cajas, como donde lamentablemente personas imprudentes y inescrupulosas, cajas de preservativo. Imagínense lo que hacen en este espacio donde lo que debería suceder es, por supuesto, difundir la cultura. Esto es lo que viene pasando. Ahora, esto parece que lo han intentado como que rezanar, ¿verdad? Nos encontramos con un vecino de la zona, el señor Pruno, porque veo que está un poco, digamos, despintado. Sí, ya ha habido, en el año 2019, ha habido ya una intervención del Ministerio de Cultura para restaurar las pintas que se habían hecho en esa ocasión. Nuevamente se puede observar descuido en esta huaca y hay que decirlo, una desidia municipal para vigilar que este patrimonio sea protegido. Y bueno, es lamentable, ¿no? No se ha hecho nada, nada desde el 2019 que nosotros hemos estado aquí. A partir del 2019 se resolvió, se mejoró, pero desde la fecha hasta este año, con esta nueva gestión, no se ha vuelto a tocar ese tema. Solamente promesas de que más bien se va a construir un restaurante, cinco tenedores sobre un patrimonio, pero nada sobre lo que de planificar con el Ministerio de Cultura sobre el tema de las pintas, ¿no? Esto para entender un poquito el contexto, la huaca junto al parque, ¿a quién le pertenece? La huaca y el Parque Hispanoamérica son todos patrimonios, son área arqueológica reconocida por el Ministerio de Cultura. Entonces, sobre el parque y la huaca no se pueden construir nada si no es con la autorización del Ministerio de Cultura. Sí, Pamela, ¿tenías alguna consulta? Sí, esto que ha señalado el vecino es importante. ¿Hay un proyecto entonces para ceder, concesionar parte del terreno de la huaca para que se instale allí un restaurante, como en la huaca puyana, por ejemplo? ¿Eso supuestamente le daría un valor y se cuidaría la huaca? El proyecto del restaurante, para empezar, no ha sido bien explicado a los vecinos y se está ofreciendo algo que, a ciencia cierta, es imposible porque el Ministerio de Cultura, yo no creo que pretenda restarle áreas verdes a los vecinos de La Molina sobre un patrimonio. El parque también es patrimonio. Lo que se está haciendo es engañar al vecino. ¿Es un proyecto de este alcalde, del alcalde Uceda? Lo que pretende hacer, digamos, es un proyecto parecido al de Miraflores. Sí, compañeras. ¿Es un proyecto del alcalde Uceda? Sí, es un proyecto del alcalde Uceda, pero que no, sí, hay declaraciones de él donde él ofrece acá sobre el parque ofrece un restaurante de cinco tenedores. ¿Eso qué quiere decir? Que venga empresa privada, reste áreas verdes a una zona que es usada por los vecinos para entretención, que tiene áreas verdes, pero que no cuenta con la aprobación todavía del Ministerio de Cultura. Entonces, lo que él está ofreciendo a nosotros como vecinos nos alerta a ponernos en acción y justamente por eso hoy día tenemos una reunión a las 7.30 de la noche en este mismo parque. Invito a los vecinos que vengan para poder informarnos qué cosas se puede hacer realmente en este parque y qué no. Y a esa reunión también está invitado. Pero, ¿ha estado, digamos, asistiendo? Eso, eso. Nosotros hemos girado una invitación al gerente, a la gerencia de Ornato, para que venga ellos también a ver, porque la gerencia de Ornato ve lo que es parques y jardines y limpieza. Hasta el día de ayer teníamos la confirmación de la gerencia, pero lamentablemente están intentando cancelarla y yo tengo la declaración del alcalde donde dice que su gerente lo va a destinar para que vaya a ver la instalación de una pantalla con motivo del partido de Perú. Entonces, los vecinos estamos totalmente sorprendidos por la declaración y es algo que yo lo puedo afirmar, lo tengo del propio WhatsApp del alcalde. Atiende a sus vecinos. No entendemos por qué le da prioridad que su gerente vaya a supervisar la instalación de una pantalla LED para un evento donde él se va a tomar fotos y que más bien no venga el gerente aquí o pretenda no venir al gerente. Yo invito a los regidores de La Molina que también se apersonen acá hoy a las 7.30 de la noche para que vengan a hablar con los vecinos y plantear soluciones, porque nosotros no queremos pelear con el municipio ni con las autoridades. Lo que queremos es articular, pero si el municipio nos está dando la espalda. Y que no se desvista un santo para vestir otro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Que no sacrifiquen el parque por arreglar la huaca. Lo que queremos es diálogo con el municipio. Él está hablando de arreglar la huaca, pero en realidad... No se ve. La realidad es otra. La realidad es otra y aparte está ofreciendo cosas que no puede cumplir porque necesita la autorización del Ministerio de Cultura. Bien, hay intervención del Ministerio de Cultura, pero como bien dice Pamela. A ver, ¿cuál es el plan en todo caso del alcalde si aún no se reúne con ustedes? La idea no es mirar los dos espacios como si estuvieran aislados. Así que vamos a estar atentos a ver si el alcalde nos contesta, ¿verdad? La tribuna queda abierta. Ahí estaban sus vecinos haciendo un pedido. Tiffany, muchas gracias por llegar hasta la huaca, Melgarejo, para nuevamente recordar la situación que desde hace cuatro años se está dando en este lugar. Ya siete con treinta y seis.